cinco kilómetros para mackrack donde pensaba retirarme pero fíjate se acaba de poner él se acaba de esconder el sol mira que atardecer más bonitos ha quedado quién puede pensar en abandonar alaska en estas condiciones bueno voy a seguir venía pensando tres días en abandonar pero tiro para adelante no me puedo perder la zona de las minas de oro de abandonada ya hace muchísimos años la verdad es que hace dos años me quedé sorprendido cuando pasé a pie en la zona de cripple de opir donde hace muchísimos años hubo una vida que tuvo que ser durísima y si la gente aguanta allí como no voy a aguantar yo con todos los recursos así que voy voy para no menos sé a dónde voy a llegar porque bueno las fuerzas siguen flaqueando mi rodilla izquierda me da bastantes problemas está doliendo bastante ya los antiinflamatorios no me hace mucho efecto pero bueno sé que es una antigua lesión una control malácea que tuve en la rodilla de mi época de rider y sé que bueno que sólo dolor que no va más está ahí duele 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 y a lo mejor dentro de tres días deja de doler o me acostumbra al dolor así que voy a seguir para adelante vamos venga a 5 kilómetros para parar lo que voy a hacer ahora es madrugo arranco por la mañana le doy todo el día y cuando anochezca pues a campo donde me pille como como siempre había hecho voy a dejar de hacer experimentos raros